Bienvenidos al módulo 2, la segunda parte en revestimiento. En el módulo 1 nos quedamos en la ventana con bridas de enclavado y ahora usted debe entender cómo esta ventana debe tener tapa juntas. No es su responsabilidad o trabajo poner tapa juntas a la ventana, pero usted debe saber reconocer la diferencia entre una ventana con o sin tapa juntas. Este procedimiento muestra un tapa juntas básico para una ventana con brida de enclavado. Los métodos de tapa juntas más complejos o alternativos son aceptables si su empresa lo aprueba. La parte más importante a seguir es instalar sus barreras resistentes al agua bajo la tira del alféizar. Es importante que entienda el tipo de ventana en la que trabajará y cómo cada estilo mantiene el agua afuera. La ventana de escaparate o sin bridas debe tener una junta sellante en funcionamiento alrededor de las jambas y el alféizar para mantener el aire y el agua afuera. Las juntas sellantes deberán ser inspeccionadas y reemplazadas ante signos de desgaste o envejecimiento. La ventana de brida integrada gira en torno al concepto de un sistema de tapa juntas incorporado. Esto tiene ventajas y desventajas. Esta ventana con brida correctamente clasificada e instalada sella la brida a la barrera oculta contra la humedad y a menudo no requiere mantenimiento para el propietario de la casa. Usted debe entender cómo funcionan para mantener el agua afuera y atar sus papeles de revestimiento o envoltura para asegurarse de que funcionan como fue prometido. En condiciones tranquilas, los exteriores del edificio tienden a experimentar muy pocos problemas, pero los vientos tienen un impacto en las paredes y ventanas de los edificios. El viento puede crear una presión sobre el edificio. En caso de presión negativa, esto puede actuar como una aspiradora para acercar o succionar aire. Este aire a su vez puede llevar agua al edificio. Afortunadamente, las capas de productos determinados reducirán en gran medida el impacto de este efecto de aspiradora. Materiales como paneles de emplaste encintados y sellados en el interior de la pared reducen la presión y el paso del aire. En el exterior de los postes, a menudo tenemos un recubrimiento para detener el aire y, por supuesto, nuestra membrana de estuco. El estuco de cemento se clasifica por el código de energía como una barrera de aire, con múltiples capas de materiales de acabado. La presión se reduce en gran medida y a menudo se detiene. Esta es la razón por la que los sujetadores usados para sujetar el listón a los postes rara vez se filtran. No hay presión sobre ellos. El lugar más probable para experimentar un efecto de aspiradora o vacío es alrededor de las ventanas. Hay muchas terminaciones en los materiales con posibles aberturas en este lugar que pueden permitir que el aire traiga agua. Esta es la razón por la que la varilla de respaldo y junta sellante se utilizan en combinación con un sistema de estuco. La junta de sellador funcional del emplastado de cemento mantiene el aire y el agua afuera. El sellador debe unirse a la cuenta de cubierta y al marco de la ventana. La forma de reloj de arena del sellador se flexionará para mantener el sello en su lugar, incluso bajo presiones de vientos fuertes y lluvia. La ventana con bridas de enclavado también experimenta presiones de viento y vacío, pero rara vez se utilizan en edificios más altos, ya que pueden no ser adecuadas para condiciones climáticas extremas u otras cargas establecidas por los códigos de construcción. Sin embargo, trabajan muy bien en la mayoría de proyectos residenciales o comerciales pequeños. La brida de enclavado e integrada es un factor clave para una ventana correctamente clasificada. La brida debe ajustarse en un lecho de sellador sobre la jamba y las tiras tapajuntas del alféizar que se instalaron en método tipo teja. La brida de enclavado e integrada funciona para cerrar esa fuga de vacío que es un problema en el marco de la ventana sin bridas. La brida sirve para bloquear el camino del aire con o sin la membrana de estuco. La ventana con bridas de enclavado, correctamente clasificada e instalada siguiendo las precauciones de la SMA, tendrá las tiras en el alféizar y jamba. La brida incrustada en el sellador que puede permitirle correr su papel debajo del tapajuntas del alféizar. Esto mantiene el efecto tipo teja para sacar el agua incidental. Como se señaló, esto mantendrá el agua afuera a medida que el sistema esté sellado y traslapado. Es posible poner su estuco al marco de la ventana. A los propietarios les gusta el beneficio de no mantenimiento al estuco de las ventanas con brida de enclavado. Hay precauciones a seguir a esta asignación. Las precauciones para el estuco adyacente al marco de la ventana se limitan a varios factores. La ventana debe tener brida integrada y compatible con el código de acuerdo a la ubicación. Algunas regiones del país no permitirán esto. ¿Su empresa permite el estuco adyacente a la ventana? Muchos contratistas prefieren una junta de sellador alrededor de todas las ventanas. Usted debe seguir esa póliza. La precaución final es del arquitecto. ¿Han detallado una varilla de respaldo y sellador? En caso afirmativo, debe instalarse como se detalla. Un mallero o latillero profesional revisará las ventanas y los detalles. Debe notificar a su supervisor de sus dudas o preocupaciones. Esta ventana tenía muchas. Primero, no había lugar para una varilla de respaldo y junta sellante. El mallero luego puso la cuenta de cubierta como se muestra. Esto dejó un lugar vulnerable para fugas. Sin ningún tapajuntas en el alfeizar o jamba, dependiendo virtualmente en una junta inexistente, esto de seguro fracasaría. Y así fue. Esta ventana no tenía espacio para una junta sellante y no tapajuntas. El tapajuntas principal puede ser la simple tira de tapajuntas a través de la brida de enclavado superior o tan complejo como con un cazo metálico con represas. Estos cazos vienen en todas formas y tamaños. Algunos pueden no tener represas. Cuando se utiliza metal en el tapajuntas principal, es bastante común utilizar una cuenta de cubierta para terminar el estuco, pero no es necesario. La solera de desagüe se requiere en la base de todos los enmarques de concreto o mampostería. La solera perforada puede ser el nariz B o lo que se llama un número 7, o una cubierta estándar con agujeros para supurar. Ambos necesitan una brida de enclavado de 3 y media pulgadas de alto. La solera se coloca en las transiciones y el punto de superación debe estar ligeramente por debajo de la parte superior del concreto. Ambas soleras funcionan igual y cumplen con el código. En ocasiones, la pared se puede volver a poner en el concreto. Esta condición todavía requiere una solera de desagüe, pero puede necesitar un tapajuntas adicional o de contraventana. En Florida, es común tener mampostería en el primer piso y paredes enmarcadas en el segundo piso. Esto también requiere una solera de desagüe, debido a que el espesor del emplaste puede variar de 7 octavos en el encuadre a media pulgada en la mampostería. Hay terminados hechos específicamente para manejar esta condición. El mallero que decide correr el papel hacia abajo por la mampostería probablemente tendrá problemas con la lluvia. Como reconocemos, la humedad incidental puede supurar por la parte trasera del estuco, el emplaste de cemento y el enlace de concreto para formar una represa. El agua buscará el camino de menor resistencia que a menudo está arriba y debajo de la placa del alfaisar en el edificio. Para aquellos que no creen que esto puede suceder, tenemos varios ejemplos. Aquí hay un condominio multifamiliar con un estacionamiento de concreto subterráneo. Los propietarios notaron la alfombra húmeda a lo largo de las paredes exteriores y no podían entender de dónde venía esta agua. Deben proporcionar un desagüe en estos lugares. El código requiere que la solera de desagüe esté 4 pulgadas por encima de la tierra y 2 pulgadas por encima de superficies duras o pavimentadas. No es raro tener al arquitecto que detalle como se muestra, lo que permite 2 pulgadas de espacio libre para su solera de desagüe. Usted llega al lugar a revestir y ve que el análisis de valor ha dado lugar a algunos cambios. Esto puede suceder por una variedad de razones, pero por cualquier razón esto se convierte en el problema de su empresa. Ahora no tendrá 2 pulgadas para ser compatible con el código y remover el concreto es poco probable. Hay opciones que son consideradas para cumplir con la intención del código. Este tapajuntas es un ejemplo. Este es otro ejemplo que se ha utilizado correctamente. Estas son alternativas de código y deben ser aprobadas por el Departamento de Construcción Local antes de implementarse. Antes de empezar a colgar y colocar las molduras, usted tendrá en cuenta que es su responsabilidad asegurarse de que la base de las molduras cumplen correctamente. Esto puede requerir diferentes espesores de las bases en varios lugares. Los accesorios de moldura deben estar perfectamente cortados y bien asegurados a los miembros de la estructura. Una buena regla es que la moldura no debe moverse cuando el emplastador embarilla la pared. Este es un tapajuntas de metal en la parte superior del revestimiento de una pared de mampostería. El mallero aparentemente no podía decidir cómo poner su papel en la brida siguiendo el método tipo teja. Esto dirigirá el agua a la pared y hará daño. Esto dirigirá el agua hacia afuera y mantendrá el método tipo teja. Ahora ya sabemos cómo aplicar nuestro papel, en una manera tipo teja para arrojar el agua. Pero, ¿cómo vas a saber dónde colocar el listón? ¿Cómo se pueden ver los postes a través del papel? La primera fila de papel se corre para cubrir la brida de la solera de desagüe. Y luego el mallero marca la ubicación del poste en el papel. El mallero ha colgado temporalmente el alambre con unos pocos clavos. Ahora puede simplemente seguir su crayón de madera o línea de sujetadores por la pared. Usted debe notar si está golpeando postes o si faltan. Hay una sensación a esto a medida que se convierte en un mallero profesional. Se permite colocar una grapa o sujetadores ocasionales entre los postes para ayudar a poner el listón. Pero no está bien fijar el listón solo al revestimiento o ser excesivo acerca de los sujetadores entre los postes. Esto puede meter a su empresa en problemas. El listón tiene memoria. Esto significa que querrá volver a su forma original. Esto también explica por qué ocasionalmente se permiten sujetadores entre el encuadre. Es importante que el listón no sobresalga más allá de las bases. Los ángulos interiores a menudo se rastrillan. Este es un término utilizado para quitar la memoria del listón. Se debe tener cuidado de no cortar el papel y comprometer la barrera oculta. Otra y mejor técnica es rastrillar el listón con el lado de su hacha. Esto elimina la memoria para que el mallero pueda poner el listón plano. Es lo mismo para los ángulos interiores. La técnica de rastrillar preferida es empujar el listón con la parte superior de su hacha de mallero o latillero. La técnica de rastrillar preferida es empujar el listón con la parte superior de su hacha. También se puede fijar a la pared de rollos o láminas. Muchas veces será mejor medir y cortar el listón para ajustarse a la zona. Las tijeras hacen que el corte sea rápido en superficies planas. Esto puede permitir que se aplique una pieza más manejable. En este caso, el mallero necesitaba lo que se llama una pieza de desgarrador. Tenga en cuenta que el mallero está buscando la línea de postes. Luego fije el listón de 6 a 7 pulgadas en el centro a lo largo de los postes. El código requiere que el listón se aplique con la dimensión larga en ángulo recto a los soportes de encuadre. Esto significa que el listón en rollos u hojas deben aplicarse como se muestra. El listón debe ser traslapado por no menos de una pulgada para el listón metálico y dos pulgadas para alambres tejidos o soldados. Sin embargo, hay situaciones en las que esta regla puede ser alterada. Por ejemplo, entre ventanas estrechamente establecidas se requeriría una tonelada de piezas diminutas y no sería de beneficio. La SMA apoya el listón vertical entre ventanas si el espacio entre las ventanas no supera las 12 pulgadas. La otra ubicación que la SMA reconoce es la fachada o la inclinación del tejado. Es común correr la primera vuelta del listón a lo largo de la inclinación del tejado o fachada. Esto se ha hecho durante décadas. Es aceptado si la inclinación o el ángulo del listón es inferior a 45 grados. Cubrimos la importancia del respaldo para las juntas de control. El espaciado debe realizarse según los planos de los arquitectos. Esto es una decisión de diseño no suya. En general, verticales deben correr a través de horizontales. Esto permite que el agua fluya más libremente. En áreas húmedas, sellar las intersecciones es altamente recomendado. Estos son cuatro puntos de entrada comunes para el agua. También se aconseja sellar las juntas antes de emplastar. Esto sella la unión, la mantiene protegida de los daños de la luz ultravioleta y debe durar la vida de la estructura. Los pegotes en el exterior solo durarán uno o dos años. Las revelas son similares. Deben tener verticales corriendo a través de horizontales. Es importante traslapar completamente la brida de la revela con el listón. La brida de la revela querrá torcerse a medida que la estructura se asienta. Esto puede resultar con grietas si el listón no está cubriendo la brida. Por supuesto, el listón también debe estar unido a los miembros del enmarcado. Revelas con sellado posterior también se recomiendan en regiones húmedas o zonas del país. Esto se hace colocando estratégicamente pegotes de sellador en intersecciones que podrían permitir la entrada de agua. Debemos pensar en el camino del agua. Puede viajar lentamente e incluso desaguar en ciertos lugares. Sellar la parte superior de la revela tiene poco sentido, ya que este es un punto de salida para el agua. Las mejores prácticas dictarían sellar solo el lado inferior donde el agua podría entrar y dejar la parte superior abierta para permitir que el agua escape. Para paredes expuestas a lluvias significantes o frecuentes, la SMA recomienda sellador alrededor de penetraciones más grandes en la barrera oculta, como cajas ligeras. La práctica de sellar los sujetadores utilizados para sostener el listón parece una buena idea y ciertamente no podría hacer ningún daño. Sin embargo, hemos notado que esto crea una capa de cimiento más delgada y se nota en las áreas más ligeras de la capa de cimiento curado. El resultado después de la capa marrón es una línea clara y nítida en la membrana de cemento. Esto es a lo largo de la línea de postes, ya que se requiere que se adhiere a los postes. Aquí es donde las cargas de tensión muy probablemente afectarán el cemento. El resultado es que esto puede hacer una delgada grieta a lo largo de la línea de postes. No es raro que la SMA investigue un estuco con agrietamiento vertical constante a lo largo de los postes, para luego descubrir que el sellador se aplicó a la cabeza de los sujetadores. Los sujetadores para el listón sellarán lo suficiente a la madera o al encuadre de metal y no hay necesidad de sellador. De hecho, la SMA recomienda no sellar los sujetadores a lo largo de los postes. Usted ha caminado para proyectar. El respaldo y el tapa juntas están en su lugar. Usted ha aclarado cualquier preocupación o duda con su supervisor. Está listo para revestir. Una cuestión más a mirar es la madera golpeada del recubrimiento. Sabemos que se requiere poner dos capas de envoltura permeable al vapor, papel asfáltico, fieltro o una combinación sobre el recubrimiento de madera. Estas capas mantendrán el agua a granel fuera, pero permitirán que la humedad como vapor pase. Sabemos que la madera puede hincharse ligeramente cuando el emplaste húmedo se aplica a estas capas permeables al vapor. Esta es la razón por la que la industria del emplaste, la industria de la madera, la APA, ambos recomiendan que los recubrimientos de madera para recibir estuco tengan una brecha en los bordes y extremos de no menos de un octavo de pulgada para permitir una ligera expansión. Esta brecha ha demostrado ayudar a reducir el agrietamiento en el estuco nuevo. Ahora usted ha aplicado su desagüe y cubierta y trabajando su camino hasta la pared, traslapando su papel un mínimo de 2 pulgadas horizontalmente y 6 pulgadas verticalmente. A medida que aplica su envoltura, fieltro o papel en forma tipo teja e integrado con el tapa juntas y molduras, el martillo de engrapar que se utiliza para sujetar el papel tiene grapas de solo un cuarto de pulgada de largo y no representa ninguna amenaza para la intrusión de agua. También tienen un poder de retención limitado. La mayoría de los malleros profesionales solo colgarán el papel que saben que cubrirán con listón el mismo día para asegurarse de que el papel permanecerá en su lugar durante la noche. Como se señaló antes, puede medir y cortar el listón para que quepa. O puede aplicar el listón para superponerse y luego cortar el exceso. Esto es cuando las tijeras de hojalatero son muy útiles. Pueden cortar alrededor de una abertura para asegurar que el listón se ajuste a la cuenta de cubierta o alrededor de una abertura de ventana arqueada. El listón debe ser traslapado para minimizar el agrietamiento. Vueltas horizontales deben ser no menos de 2 pulgadas. Vueltas verticales deben estar enseguidas al poste. En general, es mejor pensar un traslapado de 16 pulgadas. Los esquineros o ayudas son usados para proveer bases, esquinas rectas y esquinas reenforzadas contra impactos y daños. Pueden ser redondeadas o cuadradas y vienen en muchos estilos. Deben instalarse rectas. Esto puede requerir el uso de líneas de cuerda para tiradas más altas o más largas. Deben fijarse al encuadre o a los listones para no moverse durante la aplicación y nivelación de emplaste. El tipo de esquinero o ayuda seleccionado debe ser basado en la región del país y la capa de acabado que se aplicará. El instalador debe estar al tanto de las prácticas regionales y notificar al propietario si el producto puede ser problemático. Las esquinas básicas son alambre nasal, PVC nasal, nariz metálica expandida, 100% PVC. Seleccionar el tipo de esquina es muy importante. La ayuda de la esquina de alambre nasal es popular y un gran producto para el estuco. Sin embargo, cuando se aplica una capa de acabado acrílico sobre la nariz de metal o alambre en regiones mojadas o húmedas, esto puede llevar a la oxidación de las esquinas y la nariz o las esquinas de PVC son una mejor selección. En cambio, si la capa determinada de cemento se aplica sobre una nariz de PVC, se pegará pero no se unirá permanentemente a la nariz de plástico. Estas esquinas habrían sido mejor si se utilizara una ayuda de nariz de alambre. Estas imágenes son comunes y encontradas alrededor de los Estados Unidos. Ninguna esquina es adecuada para todos los proyectos o todas las regiones. Un ejemplo de prácticas regionales para las esquinas es Florida. La nariz suele quedar expuesta y teniendo en cuenta el medio ambiente mojado y húmedo, el uso de PVC expuesto es una muy buena idea. Este cemento está unido a la base de cemento y no a la nariz del esquinero. Los californianos no harían esto, pero no tienen la preocupación meteorológica de Florida. La pintura de estuco también es común en Florida y los emplastadores tratan de mantener el cemento fuera de la esquina para que pueda ser pintado. Esta es una práctica regional aceptable y única en el sureste. Los pretiles son comunes en los edificios de estuco y los diseñadores a menudo no quieren una tapa metálica. La SMA recomienda una tapa metálica como la mejor garantía contra fugas. La tapa debe cubrir el estuco un mínimo de 2 pulgadas y puede necesitar ser extendida en lugares de viento fuerte y lluvia. Esta no es su decisión. Sin embargo, hay veces que el diseñador gana y el pretile estará cubierto de estuco. La siguiente es la práctica recomendada cuando se toma esa decisión. Sus papeles deben correr por la pared y estar debajo de la tapa de despegar y pegar del tapa juntas. Esto debe tener una vuelta de 2 pulgadas. Su listón está envuelto sobre la parte superior del pretil. Los sujetadores se aplican a los lados y solo a los lados. No se harán penetraciones a lo largo de la parte superior del pretil. Esta es la razón por la que la SMA afirma que solo los pretiles que no se exceden de 8 pulgadas de ancho se pueden hacer con estuco. Las esquinas se aplican asegurándose de que el cemento se inclina ligeramente al techo. No clave las esquinas, solo átelas con alambre al listón asegurado. La pared y el pretil se emplastan para asegurarse de que se inclinan hasta el techo. Una base y malla se aplican sobre la capa marrón. Una base y capa de acabado sobre la lámina. Un elastomérico es opcional. Debido a que el pretil no tiene penetraciones, esto no se filtrará. Se prefiere la tapa metálica, pero este conjunto ha demostrado funcionar en ambientes húmedos. A medida que terminamos el módulo 2, ahora debes saber que las superficies de mampostería y concreto requieren listón si el emplaste de cemento será de más de 5 octavos de pulgada. Pero la SMA no recomienda papel, fieltros o envolturas. Las paredes enmarcadas están protegidas de la intrusión de humedad por la membrana de cemento, pero debemos planear por cantidades incidentales o pequeñas de agua que pasarán la membrana de cemento. El papel, fieltro o envoltura deben ser instalados en una manera tipo teja e integrarse al tapa juntas y molduras. Debemos proporcionar un desagüe en la base de las paredes enmarcadas, incluso si esa pared está muy por encima del nivel del suelo. Hay dos elementos principales que los malleros tienen que verificar antes de empezar un revestimiento. Respaldo y tapa juntas. El respaldo es el soporte de encuadre y crítico en las revelas y juntas verticales. Las juntas horizontales se pueden unir al espaciado estándar de los costes, pero las verticales pueden necesitar encuadre adicional. Tapa juntas es fundamental para mantener el agua afuera. La falta de tapa juntas adecuado puede resultar en fugas de agua. Cuando se requiere una junta sellante, la brecha de diseño debe de ser de un cuarto a tres cuartos de pulgada de ancho, a menos que se indique lo contrario. Las ventanas sin bridas siempre deben tener una cuenta de cubierta y espacio para la junta de sellador. Las ventanas con bridas de enclavado deben tener tapa juntas y pueden tener estujo sobre el marco de la ventana si está permitido. Su papel, fieltro o envoltura debe ser traslapado un mínimo de dos pulgadas horizontalmente y seis pulgadas verticalmente. Se recomiendan traslapados más grandes. Su listón debe ser traslapado dos pulgadas horizontalmente y las vueltas verticales deben extenderse al siguiente poste. Adjuntando el listón, fijar el listón a los postes no debe exceder un espacio central de siete pulgadas. El sujetador debe penetrar un mínimo de tres cuartos de pulgada en el encuadre de madera. Una pulgada es mejor. Los esquineros son muy regionales y la nariz de la cuenta debe ser seleccionada por el clima de la región y la capa de acabado seleccionado. Pretiles que requieren un estuco sobre la parte superior no deben tener penetraciones a lo largo de la parte superior. Estas reglas son importantes a seguir. Los mayeros que ignoran las buenas y mejores prácticas señaladas en estos módulos a menudo dejan un trabajo que falla. La mayoría no tiene idea de que han hecho algo malo. Tu futuro depende de que los dueños de edificios quieran estuco. Los propietarios que se encuentran con fallas pasarán la voz y el estuco se evitará. Por otro lado, si instalamos estuco rentable y libre de problemas, los propietarios le dirán a los vecinos que estuco es el mejor revestimiento a escoger. Los mayeros o latilleros pueden moverse al módulo 5. Los mayeros emplastadores tendrán que continuar con los módulos 3 y 4 antes de pasar al módulo 5. Módulo 5 verá con detalle la técnica de cubierta de estuco en la instalación de espuma, listón y bases. También examinaremos otros sistemas y algunos que deben evitarse. Veremos la pantalla pluvial. ¿Cuál es la intención? ¿Cuándo es una buena idea? ¿Y qué productos recomienda la SMA? El uso de formas de espuma fue una vez una novedad. Ahora son parte de casi todos los proyectos. Tienen advertencias en las instalaciones que usted debe tener en cuenta. La temida grieta en el estuco de cemento. Cubriremos por qué y cómo ocurren. Veremos cómo reaccionan a la caída de lluvia y las precauciones que debemos tener sobre ello. También repasaremos algunas condiciones especiales con las que puede encontrarse si termina trabajando en un proyecto único con detalles especiales. No podemos cubrir todas las condiciones posibles, pero podemos ayudar a educarlo sobre qué tiene que buscar. Este conocimiento es lo que hace que un mallero o emplastador sea un profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!